El último panorama tucumano habíamos abordado mediante un informe que hizo Caro Cerveto el tema de los femicidios en Tucumán, la violencia contra la mujer y también qué pasaba con los hijos de dolor, específicamente las víctimas, los niños, los daños colatorales, llamados daños colaterales, sin sus mamás. Ya de una situación muy compleja, de la pérdida de su madre y seguramente también la de su padre cuando son los autores del homicidio y esta ley que busca ver de qué manera aliviar, aunque sea económicamente un poco, su situación de quienes quedan a cargo. Y para hablar de este tema, de todo lo que tiene que ver con la mujer, esta situación tan compleja, tenemos otra invitada aquí en el piso, María del Carmen Carrillo, la secretaria de la mujer de la provincia. Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por venir. Un gusto realmente estar acá. ¿Cómo están viendo estas situaciones de la secretaría de la mujer? ¿Qué están tratando de hacer para tratar de ir a la par de las mujeres tan complicadas, lamentablemente, en Tucumán en especial, que tienen índices tremendos? Sí, sí, totalmente, de acuerdo, es una problemática, realmente la violencia en su grado más extremo. Retomo la pregunta, la secretaría de la mujer es nueva, dos años realmente, y lo que tenemos que destacar, la decisión política del gobernador, porque era realmente un lugar que estaba vacío del año 95. Y sobre todo, si bien es cierto que la secretaría de la mujer no tiene específicamente en su misión la atención a las víctimas de violencia de género, imagínate decir secretaría de la mujer, innegablemente, indudablemente van. Pero es como premisa nuestra secretaría, persona que tenga una problemática de violencia de género se la tiene que atender, porque si ya tomó la decisión de pedir ayuda, entonces no tenés nunca que cerrar la puerta. Entonces hacemos el acompañamiento, porque gracias a Dios nuestra provincia de Tucumán tiene muchos lugares donde la víctima puede ser atendida. Creo que una de las premisas que tenemos que hacer es trabajar en forma conjunta. Si bien es cierto que hay muchos organismos que atienden durante la crisis, hay que tratar de llegar antes, que para mí es importantísimo, entonces desde nuestra secretaría estamos trabajando en la prevención. Es decir, llegar antes con todos los actores sociales para seguir capacitando y empoderando a nuestras mujeres. Porque digo, ninguna mujer puede desconocer que tiene derechos, pero esos derechos hay que llenarles de contenidos. Aunque vos no quieras creer, nosotros seguimos yendo y hay gente que desconoce esos derechos, inclusive desconoce dónde tiene que ir a declarar. Entonces es muy fuerte el trabajo que tenemos que hacer. Y después la parte, como yo digo, más difícil es el después. Si bien es cierto, estabas hablando de los femicidios, que tenés una ley brisa que realmente viene a ser importantísima porque dejan muchos chicos realmente sin nada. Me acuerdo que el último caso de femicidio que estuvimos trabajando en San Pedro de Colalao, quedámonos chiquitos, bueno, una decisión del gobierno de la provincia, de la legislatura, del vicegobernador, le dio una ayuda económica hasta que este chico sea mayor de edad. Esto ahora viene a ser por ley, que me parece bárbaro. Ahora, en cuanto a la violencia, nosotros trabajamos fuertemente con el tema de violencia de género en el después, que es la parte difícil, cómo reinsertar socialmente a esa mujer que muchas veces ha llegado a aguantar mucho tiempo la violencia por una dependencia económica. Entonces nosotros con herramientas y dinero del gobierno de la provincia, porque no tenemos una ayuda realmente tan muy acotada, nacional. Entonces estamos tratando de buscar un microemprendimiento para que puedan realmente lograr algún emprendimiento propio. Justamente yo creo que usted habló algo clave. ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo se puede ayudar a una mujer donde se ve abusada, maltratada, en cualquiera de las expresiones de estas dos palabras? Y como usted dice, se ve además atrapada ante una situación que no tiene para dónde salir corriendo, porque no tiene una vivienda, depende por ahí de su esposo, el que tiene el ingreso de su esposo. ¿Cómo se puede trabajar ahí? Claro, por eso yo te decía, yo siempre describo, no al círculo de la violencia en sí, sino simplemente a la etapa que nosotros tenemos que generar a la violencia. Es el antes, que tendríamos que llegar antes, pero desgraciadamente está el antes, que es la capacitación, después la atención en crisis, que está bastante cubierta por muchos organismos, y después lo que vos me estás diciendo, la parte posterior. Porque muchas mujeres se ven atrapadas en esa dependencia económica, y muchas veces se hace todo el proceso que se le saca el agresor de la casa, pero la dejas una mujer con hijos que no tiene cómo hacer para mantenerse. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros como Estado para darle esa independencia económica. Porque yo decía, la parte más difícil es el después. Pero bueno, están las capacitaciones, están los microemprendimientos, y esto siempre recalco, estamos sin la ayuda realmente de Nación, como la deuda que tenemos con el hogar de protección a las víctimas de violencia de género, que por ley nos correspondería una por provincia. Tucumán me lo aprobaron, y en la última reunión que fue del Consejo Federal de las Mujeres, me dijo, no hay dinero. La idea es albergar a las mujeres en esos momentos de crisis, digamos, y a protegerlas. Exacto, pero el gobierno de la provincia, nuestro gobierno, con el ministro nuestro, el doctor Gabriel Yedlin, está firmando un convenio con la Fundación Marita Verón para que podamos tener un albergue ahí con recursos humanos de nuestro ministerio. ¿Dónde estaba previsto que se hiciera? ¿Era en Tafibiejo? En Tafibiejo, y era realmente con un proyecto muy interesante, porque era un proyecto integral, donde las mujeres iban a tener varias etapas. Es decir, no solamente iban a ir con sus chicos, iban a tener un CDI adentro, sino también polos productivos, es decir, que la mujer en ese paso se vaya capacitando. ¿Y desde cuándo está esta deuda de la Nación respecto de este albergue? Y bueno, desde el 2015, que es donde presenta este nuevo gobierno, presenta el programa de protección y erradicación de la violencia. ¿Y hasta acá nada? No, no, ya me lo dijeron que no. ¿Y en las otras provincias? ¿Ustedes están en el Consejo? No, hay provincias que sí lo tienen. Lo que yo tengo que destacar es que anteriormente se hicieron muchos hogares, bueno, en la provincia de Tucumán, por supuesto, es una decisión política, bueno, hay gente que lo reemplaza por alquileres, por hoteles, bueno, son decisiones políticas distintas, pero por ley nos corresponde a partir del 2015. Ahora, ¿con qué se topó en la Secretaría de la Mujer? Como usted decía, había mucho tiempo que no estaba funcionando. ¿Con qué se topó o qué se fijó como prioridades de su gestión? Bueno, la misión de nosotros, como yo te decía, no es la atención en sí, pero sí nosotros tenemos que supervisar la ejecución de políticas públicas que están destinadas justamente a eso, a la protección de los derechos de la mujer. Es decir, lo que pusimos como objetivo central nosotros es incorporar la perspectiva de género, porque la perspectiva de género en casi todos los espacios públicos no está. Y trabajan mucho para lograr la igualdad de oportunidades y derechos en todas las áreas. Estamos trabajando fuertemente nosotros en la parte deportiva, que se dio, ¿no? Ciertas veces se da mucho después en la parte educativa, y sobre todo también seguir trabajando con el tema de violencia, una violencia muchas veces naturalizada, como es el acoso callejero. Claro. Empezar por lo mínimo para evitar que esa violencia naturalizada, invisibilizada, llegue a un abuso. Claro. Entonces, estamos trabajando con los sindicatos, estamos trabajando con las escuelas, muy fuertes con los sindicatos, sindicatos de camioneros, con UTA, es decir, como para concientizar dónde realmente se focalizan los acosos callejeros, porque en el espacio público se da. Seguro. Entonces, bueno, creo que hay que empezar de lo mínimo para llegar a tratar de evitar la violencia en su grado extremo, que es el feminicidio. Tienen, por ejemplo, de los gremios, de gremios tan duros, digamos, como el de UTA, el de camioneros, cuando se les plantean este tipo de temas. No, muy bien. La verdad que yo tengo que agradecer la recepción, por ejemplo, como decir, con nicho tan machista como es el de camioneros. No, no, perfecto. Tiene una secretaría, eso es lo que hay que decir. Tiene una secretaría de la mujer con una persona que realmente está bien parada. Porque muchas veces los gremios ponen, porque hay un cupo que les exige, que esté en la mujer. Pero bueno, vos sabés, depende también de quién esté enfrente y que tenga esa misma mujer incorporada a la perspectiva de género. Y también ven, respecto a las políticas en general, digamos, del gobierno, tratar por ahí, si ve algo que no tiene quizá la mirada de género, poder hablar con los funcionarios de cada área. Totalmente. Bueno, acuérdense que la perspectiva de género hay que incorporarla mucho en la justicia, en la policía y en el mismo gobierno que uno está. La verdad que nosotros, bueno, Gabriel, el doctor Gabriel Yellen me está acompañando y me está ayudando en ese sentido de ir incorporando perspectivas de género. Pero yo creo que este gobierno, al haber incorporado esta secretaría, ya te está dando muestra de que ya, la verdad que está valorando. Pero bueno, se está haciendo muchas cosas, porque la verdad que vos estás trabajando, estás trabajando y vos ves que las cifras por ahí del femicidio, o otra placa que estaba leyendo, 50 violaciones en una semana, por una semana en Argentina, entonces decir, bueno, algo nos está pasando. Estamos con una sociedad realmente muy, muy, muy violenta. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. María del Carmen Carrillo, hablando de esta tarea que está desarrollando en la Secretaría de la Mujer, como bien decía, que, la verdad, un logro del gobierno, ¿eh? Exactamente, sí, bueno, que da cuenta de una mirada, al menos de género, ¿no? Después de tanto tiempo, totalmente, totalmente.